Bienvenidos a un nuevo programa de Show One. En este programa estuvimos hablando con Luciano Cáceres. También estuvimos en el Festival de Arte Joven Pulsudo. Y también estuvimos con las alumnas de la Universidad San Pablo T en su desfile anual. Todo esto y mucho más en este show one que empieza así. 1, 2, 3, 1. Si todavía no sabes qué quieres hacer mañana, te recomiendo que visites el Instituto Privado San Judas Tadeo porque tiene carreras cortas de inmediata insensión laboral, prácticas hospitalarias y una excelencia académica increíble. Para más información, podés llamar al 424-223. Hilton Garden Inn nos invita a disfrutar de los amenities de un hotel internacional, por supuesto, que acá en Tucumán. Y disfrutar los brunch del día domingo en familia, por supuesto. Así que para mayor información, pueden fijarse y llamar a los números que figuran en pantalla. Exactamente, así es. Y ahora les cuento que estuvimos con Luciano Cáceres. Estuvo apadrinando el Festival de Cine de Tafi Viejo. Mientras más. Con Luciano Cáceres, bueno, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, una vez más aquí en Tucumán. Esta vez en el segundo Festival Internacional de Cine de Las Ungas. Con el honor de ser la película de apertura, Corralón. Película que estrenamos hace una semana en Buenos Aires. La nueva hija de Eusebio, ¿no? La ven malcriado. Exactamente. Ahí estamos con esta peli. Y lo bueno, que abrimos el festival. Un festival súper interesante de cortos, con dos secciones. Defiendan el cine independiente, el cine nacional. Y muy orgulloso, muy orgulloso de formar parte. ¿Quieres que nos contás eso? Actor, director, ahora estás de productor. Contanos, bueno, lo que es este proyecto de Eusebia. Y aparte, Corralón, que es una película que ha sido muy a pulmón, te diría. Es una película totalmente independiente. Todos los que vieron la película o la que la van a ver, van a ver a todo ese equipo técnico, actores, la artística, todos trabajando a Don Noren por el proyecto. Una película que se autogestionó. Y es el primer hijo íntegro de Eusebia en Lidera, esta productora de los hermanos Pinto, que me tiene a mí sumado como un productor artístico. Y teníamos un deseo de filmar ya. No podíamos esperar a que salga un subsidio, que salga a conseguir fondos. La ciudad los apuró, no los mató. Exacto. Teníamos una historia, un Corralón que nos prestaba todo. Una ciudad de Moreno con unos vecinos que se coparon. Y salimos a rodarla. Una película que la filmamos los fines de semana, con el laburo y las ganas de todos. ¿Por qué Corralón? Yo, bueno, vi más o menos la película de la vida de los albaniles, que es como una doble parte. Transcurre. Transcurre por un lado en el Corralón y después habla de este Corralón que nos acorrala a todos. De esta lucha eterna, antagónica de nuestra historia argentina, de diferencia de clases. Y también lo que está sucediendo en un tiempo esta parte, de este odio, de esta intolerancia que existe entre las mismas clases también. ¿En qué papel te sentís más cómodo? ¿O son distintas facetas que vas haciendo? Estoy empezando a hacer un curso de esos de baile del caño, como stripper, no, no. No, no, a mí un poco el trabajo de productor lo vengo haciendo de siempre. Yo no dejo de hacer teatro independiente. Yo cuando ensayo mis obras, circuito independiente, a los actores los cito también para hacer la escenografía. Vienen a ensayar y estamos ahí cortando maderita, haciendo empapelado, pintando. Mientras que se seca, practicamos una parte de la obra. Es parte de nuestro oficio. Tengo una formación que viene, viene de ahí. Nací en un teatro independiente. Mi viejo tenía un teatro, actor, director, un apasionado. Y bueno, ahí hay algo que te forma no solo con el oficio de actuar o dirigir, sino de ser. Ser una persona de teatro. ¿Te criaste con eso? Sí, mi consejo ahí, nuevas generaciones, estudiar, formarse y hacer al mismo tiempo, constantemente. Equivocarse mucho, porque eso deja un aprendizaje que marca fuego. Bueno, te dejo tranquilo, Luciano. La verdad es que justo te estás yendo. Felicidades por Eusebia, felicidades por Corralón. Bienvenido a Vuelta Tucumán y bueno, éxitos. Muy agradecido. Un beso a vos, a toda la producción que siempre están acompañando. A toda la gente ahí en sus casas, hogares, oficinas. No sé dónde estarán mirando el programa en este momento. Y nuevamente invitarlos al cine de Tafí Viejo, que tengo el honor de ser el padrino de esa sala recuperada. Y vean Corralón. Andes, líneas aéreas, sigue liderando la revolución de los aviones. Ahora desde Tucumán. Vuelos de lunes a sábados en los mejores horarios, con la tarifa más inteligente. Tucumán, Buenos Aires, ida y vuelta, desde 2.300 pesos finales. Reserva tus pasajes en andesonline.com o consulta con tu agente de viajes. Andes, líneas aéreas. Ahora todos pueden volar. ¡Gracias! 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 ¿Querés saber de qué están hablando los tucumanos? Entonces ingresá a VOB, el mejor y más completo portal de noticias de Tucumán. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter, ya sabes, www.bo-mediobe.com, información actualizada las 24 horas. www.bo-mediobe.com www.bo-mediobe.com Mucho más sana y mucho más linda. Te cuento. Son burgers hechas 100% con carne de pastura seleccionada, vegetales de origen local y una receta con un pan increíble. Anda a probar las burgers en su local de 25 de mayo, 724 y seguilo en todas sus redes sociales para enterarte de las últimas novedades. Así es, ya sabes, ser parte del Black Pan, the best burger in town. Y yo te doy un consejo que si querés tener el mejor bronceado de este verano, vayas a Soleil Solarium en Córdoba 694 con su local totalmente renovado y cabinas de colágeno. Te cuento que tres amigos se apuntaron para agregar una marca increíble, Keepers con snacks saludables. Keepers es una marca de snacks saludables que salió al mercado hace dos meses casi. Recién salido, una bebé de pecho todavía. Sí, sí, recién, recién, recién. Y bueno, básicamente son productos de excelente calidad para que las personas puedan comer sano y rico. Recién veía que los packaging tienen distintos tamaños y colores, digamos, ¿por qué esa diferenciación de los colores? Así es, porque hay cinco tipos de snacks saludables que tenemos, que son, va, no tan saludable, uno que es el maní salado, que más para la cervecita, para la tarde. Después tenemos tres variedades más, que una con chocolate, que es semi amargo, o sea, con un chocolate light. Y de ahí, uno más que es clásico, que tiene pasa de uva para el que le gusta, banana, tiene de todo. Y hay uno energético que tiene castaña, tiene almendra, tiene maní y tiene semillas de girasol, que ese es muy rico también, la verdad que es muy bueno. La gente seguramente se está viendo y quiere saber dónde se está vendiendo y dónde lo consiguen. ¿Dónde se está vendiendo? Bueno, estamos haciendo una campaña agresiva, intentando expandirlo lo más rápido posible. Estamos trabajando en las facultades, algunos colegios, y bueno, la idea es seguir en los gimnasios y cada punto de venta que nos abre la puerta es bienvenido. De todas formas, uno de los puntos más fuertes que estamos ahora son en los quiocos que están en la avenida Presidente Perón. Para la gente que hace deporte, también estamos en los quiocos que están en la zona de tribunales, para la gente que está trabajando. Así es, que cuando vaya a cualquier quiosco, diga, tiene keepers y ahí hay una opción. Hay cinco, así que cualquiera, uno le va a gustar. ¿Cuál es tu favorito? Siempre uno tiene un preferido o un malcriado. A mí me gusta el de chocolate, ¿qué querés que te diga? Obviamente. A mí también, no probé los otros, pero ya es mi preferido por ahora. Y la verdad que el verde está muy bueno, que es el que tiene, el verde tiene maní, tiene almendra, castaña de caju y semillas de girasol. O sea, no tiene pasa de uva, nada para lo indeciso, así que ese es el mejor. Ese es para mí. ¿Tú preferido? El violeta, el clásico. Pasa de uva, banana, bien, bien surtido. ¿Qué te preferido, Santi? Bueno, a mí me gustan todos, pero si es lo que me gusta hacer a la mañana, agarrar una granola, un premium que tiene chocolate y tirar un chorro de yogur arriba. Lo mezclo los dos y me hago un desayuno súper premium. Bueno, yo desayuno granola con yogur todos los días y que bueno, creo que me acabé de convencer. Me llevo uno. Exactamente. Excelente vendedor, ¿no? Que no se vaya nunca él. Ya me vendió, mira, tres minutos de nota y ya me vendió algo. Bueno, chicos, felicidades, todos los éxitos y no sé, mucha mierda y todo lo que se diga en estas situaciones. Muchísimas gracias. 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 Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. 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 Muchísimas gracias. 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 OK. 20 con WhatsApp ilimitado y viene con tantos datos que me la paso subiendo fotos. Pues mira qué fotosíntesis. Mira qué fotosíntesis. Qué increíble. 20. Viaja al lugar del mundo que quieras, cuando quieras. www.uspt.edu.ar Universidad de San Pablo T. Distinta como vos. En Copitec Librería vas a encontrar todo lo que necesitas para la Facu. Así puedas dar lo mejor de vos. Consulta por beneficios especiales a carreras técnicas y artísticas. Copitec es tu librería. San Martín 660. ¿Qué querés ser mañana? El Instituto Privado San Judas Tadeo te ofrece nuevas tecnicaturas de nivel superior pensadas para vos. Obstetricia, enfermería profesional, instrumentación quirúrgica, hemoterapia, nutrición, podología. Instituto Privado San Judas Tadeo. Llama al 0800-444-221. Ya llegaron las mejores empanadas salteñas a pleno barrio norte. Meta pues sabores salteños los puedes encontrar en Santa Fe 330 o pedirlos a su teléfono 430-61-80. Así es, muy ricas empanadas. Yo les cuento que en Corrientes 25 se encuentran con Malabar, con unos tragos increíbles y la mejor gastronomía. Pueden ver los domingos también si quieren los partidos de fútbol en Pataza Gigante o el estreno de Walking Dead en la noche también en Pataza Gigante. Así que es una excelente propuesta de Malabar en Corrientes y 25. Espectacular. Ahora nos vamos a la última nota de nuestro programa. Estuvimos en el desfile de las alumnas de la Universidad de San Pablo. Bueno, acá seguimos en la Universidad de San Pablo y en esta oportunidad estamos con Mariel. Ella es profe y es profe de cuatro materias. Ah, sí, me tienen hasta tercer año. Uno se prepara todo el año y también es una responsabilidad nuestra de lo que se ve, porque es el trabajo que hacen, de lo que uno les enseña. Las alumnas se preparan, bueno, mucho. Cada pasada es un práctico de ellas que suele durar entre dos semanas y cuatro semanas, dependiendo de cada uno. En este caso, la encargada de maquillaje y peinado era yo, vino Kulu Capelli a ayudarnos en lo que es el peinado. Y bueno, en maquillaje nos hemos encargado las docentes con las alumnas. Para nosotros ver su evolución es realmente emocionante. El mundo, aunque suene, viene con toda la novedad de los textiles, los textiles inteligentes, la nanotecnología. Entonces, ellas tienen que estar preparadas mínimamente para todo lo que se viene y ya hay, digamos. Rocío, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Vos ya viviendo tu cuarto destile. Así es. Sí, esta es una colección pequeña, como una colección cápsula. ¿Qué te inspira? Bueno, en realidad justamente acá apuntamos mucho lo que es nuestra personalidad, qué es lo que queremos hacer el día de mañana. A mí me interesa mucho la moda sustentable. La idea fue reciclar textiles, tener un concepto ya antes y nosotros apuntamos un poco a lo que es el futurismo y, bueno, al reciclado de prendas. Ahora estoy con alumnas de primero que obviamente están con todo el entusiasmo de su primer desfile. ¿Cómo están, chicas? Muy contentas, la verdad que muy entusiasmadas, lo que esperamos durante todo el año. Así que con muchas pilas y a dar lo mejor siempre. Estaba muy emocionada. ¿Qué presentaste hoy? Este es uno de los primeros modelos. El trabajo se trataba sobre distintas épocas. Esto se trata sobre los noventas. En este caso está formado, digamos, me inspiré en el casamiento de mis papás. Y, bueno, son como que a partir de eso uno se inspira, salen todas estas cosas. Por ahí uno trata de, en la carrera en realidad es no basarse en la moda actual, digamos. Sino es como más abrir la mente y poner creatividad de cada uno. Como para no, o sea, no seguir tendencias en realidad. Sentí una vida plena sin cirugías. Consultorio Doctora Ana Cabrera. Medicina Estética Facial, Corporal y Capilar. Combinamos técnicas médicas junto a aparatología de forma personalizada. Te esperamos en Salta 78, Tercero D. Consultorio Doctora Ana Cabrera. Medicina Estética. Nuestra prioridad es tu salud. Mira todo lo que pasa en nuestro programa porque, además, de descubrir todo Tucumán, tenemos las mejores notas del exterior. Bueno, ya sabes, los domingos a las 20 horas por aquí, por Canal 12. Este es este, por supuesto, aquí. En Espacios. Cursos de modelo profesional, infantil y masculino, modelaje y técnicas de pasarela, make-up, protocolo social, práctica en desfile y todo lo que una mujer necesita saber. New Fans School Division. El privilegio de lo mejor. ¡Clemen! ¿Qué haces por acá tanto tiempo? Hola, Lina. Sí, la verdad, yo me fui a vivir al centro, así que estoy de visita. ¿Vos qué haces? ¿Salís del gym? Sí, estoy a full. Che, y contame, ¿dónde entrenás ahora? Y ahora voy al Jockey Gym del centro. Vos viste que siempre hay uno cerca. Sí, buenísimo. Bueno, ¿te acompaño a saludar a las chicas adentro? Dale, vamos. ¿Qué curso va a tomar tu vida? En Club Capel Estudio tenés un mundo de posibilidades. Estudia peluquería, maquillaje profesional, manicuría, estética corporal, pediestética, depilación, masoterapia, cosmetología, aparatología corporal y facial. Club Capel Estudio tiene extra beneficios para vos en órdenes de compra todos los meses. Con inscripción gratuita abierta todo el año y regalos de bienvenida con cada inscripción. Club Capel Estudio. Especialistas en belleza. Si querés bajar de peso o si almorzas en tu lugar de trabajo, tenemos un plan para vos. Delivery Light. Especialistas en alimentación sana y nutritiva. Hacé tu pedido al 422 2285 www.tubdeliverylight.com.ar Y llegamos al final del show one número 865. Por supuesto, queremos agradecer a quien nos acompañan todas las semanas. Empiece usted. Gracias, Javi. Como siempre, agradecer a las chicas de Osira. Y quiero recordarles que tienen un 20% de descuento con Club La Gaceta todos los días. A la gente de Bárbara Store por mis zapatos de esta semana. Muchas gracias a la señora Ana Anzorena por el maquillaje. Y a Le Boutique que me peinó esta semana. Exactamente. Yo quiero agradecer a Luisito de Marco Polo Gentleman. Que también me peinó a mí en corriente 641. Igual que los chicos de Le Boutique. Y también quiero agradecer y felicitar a la gente de Umbagua de Yerabuena. Y quiero felicitarlos porque cumplen un año en el Shopping Solar del Cerro. Por supuesto, siguen ahí abiertos con muchos descuentos. Y quiero contarles una noticia buenísima para vos también. Si tenés que hacer algún regalo. Del 16 al 19 de noviembre, este fin de semana. Van a estar festejando el año de Umbagua, como te dije recién. Y van a estar sorteando cenas por mil pesos en Johnny Bigwood. Ah, muy bien. Y el Happy Hour de 2x1 de Campari también. Así que la gente de Umbagua se juntó con los chicos de Johnny Bigwood. Y de Campari para festejar lo grande. Y en su local durante la tarde va a haber DJ, degustación de tragos, comidas. Y un montón de cosas este fin de semana en el Umbagua del Solar del Cerro. Así que a aprovechar todas estas promociones. Muy bueno. Y por último, no es menor, también debe haber hasta un 40% de descuento en todas sus prendas. Así que tienen que ir o ir. Tienen que aprovechar, sí o sí, tal cual. Ahora sí, llegamos al final. A todos ustedes los despedimos y nos encontramos la semana que viene, miércoles, 23.30 horas por Canal 12. Entonces, como siempre, aquí en Juvoni, 17 años, haciendo qué? Marcando la diferencia. ¡Suscríbete al canal!